Hola, muy buenas. En este tutorial os voy a enseñar a cómo poner productos de afiliados en vuestra página. Y si os quedáis, os voy a enseñar cómo se pone el producto tanto en el constructor de bloques clásico, el Gutenberg, o sea, el WordPress Peralim Ondao, en Elementor y en Divi, que son los tres constructores que más se utilizan. Por si sigues este tutorial y tienes alguno de estos tres constructores que puedas manejarte con cualquiera de estos tres. Ya hice un tutorial sobre cómo insertar productos sin API, y el único plugin que funciona sin API ha dejado de mostrar imágenes, precios e información. Por lo tanto, os voy a enseñar a cómo ponerlo de manera manual, en pocos sencillos pasos. Quédate en el vídeo, te voy a enseñar cómo. Como podéis ver aquí, desde el 7 de septiembre de 2023, se han retirado por una normativa de Amazon, quedando obsoletos. Ah, nos estarían obligando a hacerlo con SideStripe o con la API de publicidad de productos, que muchos no tenemos acceso porque nos piden un requisito. Y cuando tenemos estos requisitos, podemos solicitar el acceso a la API, pero nos costará dinero. Aquí la idea es que podamos hacerlo gratis hasta que podamos generar ingresos y amortizar esta herramienta. Pero siempre aquí en herramientas tendremos la barra web, que esta es la gratuita, y vamos a utilizarla. ¿Cómo la utilizamos? Nos vamos a Amazon y buscamos un producto, en este caso voy a buscar cafeteras. Voy a usar esta, que va de 64, y voy al enlace del producto, y aquí arriba nos aparece la barra. Donde pone obtener enlace, le damos a texto, nos saldrá nuestra ID de afiliado, que en mi caso es Binobrasiste21, la ID de seguimiento, que es la misma, y nos habrá creado este enlace. Esto es un enlace corto, si vemos el enlace completo es más largo, no nos interesa, nos interesa el enlace corto. Vamos a copiarlo, y ahora vamos a nuestra página web. Lo primero que vamos a hacer, al añadir un producto, va a ser editar con Elementor, y editaremos la página para añadir este nuevo producto. Bien, nos vamos a ir a la sección de la página donde queramos poner el producto, voy a crear una nueva, en este caso le damos al más, y voy a seleccionar la estructura de la columna, por ejemplo, podemos poner 4 columnas para 4 productos. Y aquí tenemos las 4 columnas, y vamos a poner, pues en este caso vamos a poner el mismo producto, repito 4 veces, le damos al más, y vamos a buscar aquí, botón. Ahí lo teníamos, botón, vamos a poner un botón, aquí lo tenemos, lo ponemos en la columna que toca, y vamos a empezar a editarlo. ¿Cómo lo hacemos? Aquí donde pone enlace, lo primero que tenemos que hacer es poner el enlace de Amazon. Este enlace nos lleva aquí. Aquí tenemos nuestro enlace de Amazon, que si os fijáis, si buscamos por aquí, aquí tenemos el tag de afiliados, que es Binolarsiste 21. Cuando alguien clique en ese enlace, irán a parar al producto, en este caso que si compran, ganamos nuestra comisión de afiliados. Vamos a necesitar guardar la imagen, no la podemos guardar desde aquí, tenemos que clicar en ella, y cuando estamos aquí, le hacemos clic derecho, guardar imagen como, y tendríamos la imagen descargada donde le hayamos dicho que la descargue. Bien, el botón hay que modificarlo, le damos aquí a editar el botón, ya hemos puesto el enlace de afiliado de Amazon, es decir, cuando cliquemos en el botón, iremos a parar al producto. En alineación la vamos a poner al centro para que quede centrada, el icono vamos a poner en la biblioteca de iconos, vamos a buscar Amazon. Y aquí tenemos el icono de Amazon, le damos, insertar, y aquí nos aparecería el icono de Amazon, y ahora nos vamos a estilo, vamos a hacer un fondo, puede ser un color clásico, que puede ser el color de Amazon, en color naranja, o podemos hacer una gradiente, seleccionando dos colores, en este caso, pues, un naranja por aquí, y un naranja por allá, un naranja más claro y uno más oscuro, y tendríamos un botón, pues, con más estilo. Tenemos que cambiar el color de la tipografía también, aquí en color del texto, le damos aquí, y lo podemos poner en blanco, para que tenga la estética de un botón de Amazon. Ahora nos vamos de nuevo al listado de elementos, insertamos una imagen, la ponemos justo encima, esta imagen va a ser la de la cafetera, aquí tenemos la imagen, vamos a seleccionar una imagen, vamos a subir un archivo, y seleccionaremos el archivo donde lo tengamos descargado de la foto que nos hemos descargado de la cafetera. Aquí lo tengo subido, lo seleccionamos, y lo incrustamos. Lo ponemos alineado al centro, podemos hacer la foto más grande o más pequeña, simplemente ajustándolo de aquí. Si queremos centrar la imagen en la columna, le damos aquí, si estábamos aquí editando la imagen, le damos aquí, a las opciones de la columna, y en alinear elementos lo ponemos todo en el centro, y ya estaría todo alineado en el centro. Nos volvemos aquí, y ya tendríamos el producto hecho en Elementor. Aquí podemos añadir cosas como, por ejemplo, podemos añadir un encabezado aquí arriba, y podemos poner el nombre del producto, cafetera CECOTEC. Incluso si quisiéramos poner una pequeña descripción, podríamos poner texto, editor de texto, y lo ponemos aquí abajo. Simplemente editamos el texto, y ya tendríamos aquí, pues, un título, una descripción, la imagen, y el botón. Esto lo podemos hacer en las cuatro columnas, o las cinco, o si tuviéramos tres columnas, etcétera. Y ya por último, vamos a cambiar el texto. Para cambiar el texto, donde pone aquí texto, le ponemos ver en Amazon, por ejemplo, y ahí lo tendríamos. Para probar esto, le damos a actualizar, para que se guarden los cambios. Le damos a previsualizar cambios, y ahora nos vamos abajo, donde hemos añadido nuestro producto. Aquí tenemos nuestro producto. Le damos, le clicamos aquí, y nos lleva a la página del producto, con nuestro enlace de afiliado, que aparecerá aquí arriba. ¿Lo veis? Con nuestro enlace de afiliado. Ahora, el que compre este producto, nos llevaremos nosotros una comisión. ¿Cómo lo haríamos con el constructor de bloques? Pues con el constructor de bloques, sería tan sencillo como, poner fondo, ponemos un fondo, que sería un contenedor de ancho completo, le ponemos un color grisáceo, seleccionamos el contenedor, y para hacerlo de ancho completo, al lado de la pirámide esta, aquí donde pone la alineación, le ponemos ancho completo, ya sería un contenedor de ancho completo. Por defecto, nos pone aquí un título, lo vamos a borrar, simplemente dándole aquí a los tres botones, le damos a borrar, y ya está. Añadimos un nuevo bloque, y aquí vamos a añadir columnas, para que se vean los productos. Le damos a columnas, y seleccionamos un formato de columnas que nos guste, por ejemplo, el de tres columnas. Tenemos tres columnas, y sería algo parecido al elemento. Le damos a añadir bloque, pondríamos un encabezado lo primero, el color del texto, pues lo adaptamos a nuestras necesidades, en este caso le voy a poner el color negro. Editamos el encabezado. Para añadir un nuevo bloque, le damos aquí al más, y buscamos la imagen. Tenemos aquí imagen, le damos a imagen, subimos una imagen, o en este caso, como ya la habíamos subido, vamos a la biblioteca de medios, y tenemos aquí la imagen de la cafetera CECOTEX. La seleccionamos, aquí la tenemos, la podemos hacer más pequeñita, igual que en Elementor. Aquí en la alineación, lo podríamos poner alineación centrada, para que quede centrado. Lo mismo con el texto, podemos ponerlo centrado. Aquí en la alineación, alinear texto al centro. Aquí le damos al más, insertamos un botón. Botones. Aquí tenemos el botón, y donde pone enlace, en este símbolo de aquí, le insertaremos el enlace de Amazon. Le damos aquí a enviar, y ya estaría aplicado. Si queremos que le abran una pestaña nueva, marcamos esta, así no se saldrán de nuestra página, cuando estén clicando en los productos. El texto podría ser, ver producto, con el botón seleccionado, nos vamos a estilo, y el color de relleno, le podemos dar un fondo, naranja, y en el texto, se lo podemos dar en color blanco. La alineación, nuevamente la podemos poner, justificando elementos al centro. Aquí estaría, ya lo tendríamos centrado. Lo mismo podemos hacer con estas tres columnas. Le damos a publicar, publicar, y vamos a ver la entrada, para ver que funcione todo correcto. Aquí tendríamos nuestro producto, vamos a darle a ver productos, abre una pestaña nueva, y aquí tenemos el producto, con nuestro enlace de afiliado nuevamente. Es decir, está funcionando. Y por último, os voy a enseñar a hacerlo en Divi. En Divi sería algo parecido, a Elementor y Gutenberg. Le vamos a dar al más. Vamos a hacer tres columnas. En la primera columna, vamos a elegir el botón, el texto del botón, ver en Amazon. El enlace del botón será el enlace de Amazon. El enlace de destino, en la misma ventana, o en una nueva pestaña, para que no salgan de nuestra página principal. Nos vamos a diseño, la alineación la ponemos en el centro, nos iríamos a botón, usar estilos personalizados para el botón, y le pondríamos el color naranja. Si bajamos, podemos incluirle un icono. Lo vamos a botón icono, ponemos Amazon, y aquí tenemos el icono de Amazon. Se lo podemos incluir. Ahí estaría. Le damos a guardar. Y cuando pasamos por encima, como podéis ver, aparece el icono de Amazon. Le damos a aceptar. Vamos a añadir un nuevo elemento, aquí en el más. Vamos a poner una imagen. Le damos a imagen. Y lo mismo. Si clicamos aquí, subimos un archivo, subo la cafetera, y la metemos. Si nos vamos a diseño, le damos a alineación, y le decimos que lo ponga en medio. Incluso la propia imagen puede tener un enlace. Es decir, podemos clicar al botón, e ir a parar al destino, o clicando en la imagen también. Le damos aquí, en URL de enlace de imagen, le ponemos el link, y le decimos que lo habrá en una pestaña nueva. Lo guardamos, y ya lo tendríamos. Podemos mover esto como queramos. Lo ponemos por arriba si queremos. Si queremos añadir texto, pues hacemos lo mismo. Sería cuestión de darle al más, poner texto, insertaríamos un texto, cafetera secotec, lo seleccionamos, en vez de parágrafo, lo ponemos un heading 2, y aquí tendríamos nuestra cafetera secotec. Lo alineamos al centro, le damos a aceptar, y lo movemos arriba. Y podemos poner tantos productos como queramos. Esto en los tres constructores, va a ser de manera igual. Le damos aquí, para guardar los cambios, guardaremos, es decir, publicaremos, y vamos a probar la página del producto. Aquí tenemos el producto de Amazon, le damos a ver en Amazon, y nuevamente nos lleva al producto de Amazon, con nuestro ID de afiliado. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos que siempre nos aparecerá. Ya hemos aprendido a poner productos sin API, utilizando el Gutenberg, que es el editor por defecto de WordPress, con Elementor, y con Divi. Dependiendo del constructor que tengas tú, pues habrás usado uno u otro. Pero yo te lo dejo tres en uno, aquí, en un solo vídeo. ¿Qué te parece, eh? Si te ha gustado, y te ha servido de utilidad, dale like, para ayudar al algoritmo, a que esto furrule un poquito más. Y nada, comenta, comenta cualquier cosa. Si tienes dudas, coméntalo. En la descripción del vídeo tenéis un enlace a nuestra comunidad, por si tenéis dudas, o queréis hacer comunidad con gente de nuestro gremio. Pídeme cualquier tutorial que necesites, y os lo traeremos aquí en el canal de Llobregat Digital. Un saludo, un besazo enorme, y hasta la próxima.